Bienvenidos a otro capítulo de Michoacá Intercultural. El día de hoy nos encontramos en el muelle de Ucasanáztacoa y es que voy a ir a visitar la isla de La Pacanda. Está aquí atrás de mí. Hoy es primero de noviembre y quiero mostrarles un poquito de lo que hay por allá. Yo nunca he ido en esta fecha a esa isla pero pues los invito a venir a Ucasanáztacoa a visitar las islas del lago de Pátzcuero y pues vamos a ver qué podemos encontrar. Voy a tratar de buscar el panteón para mostrarles y conocer juntos qué se hace un primero de noviembre en la isla de La Pacanda. Bien pues nosotros vamos a ir en una lancha colectiva. Nos cobraron 100 pesos pero pues hay diferentes tarifas dependiendo del tipo de viaje que quieras hacer. Te invito a venir al muelle de Ucasanáztacoa. Lo puedes poner en el mapa y te manda directo para allá. Sé que hay tours en los que te cobran 400 pesos y te llevan a las dos islas. Ahorita vamos pues solo a una y de ahí les voy a mostrar qué podemos encontrar en el bonito muelle de Ucasanáztacoa y en la isla de La Pacanda. ¡Gracias! 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 Pues ya estamos en la isla de La Pacanda. La lancha nos cobró 100 pesos, nos trajo y nos va a regresar hacia el muelle de Ucasanáztacoa. Y pues voy subiendo. Tuvimos que subir por aquí Desde el muelle dijeron que el panteón queda todo derecho Vamos en busca del panteón a ver qué podemos encontrar Pero en el camino nos encontramos con que están a punto de elevar este arco monumental Ya tienen todo listo, ya tienen los lazos en la mano para elevarlo Y pues les voy a grabar un poquito a ver si podemos ver cómo elevan un arco monumental Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 toda la noche les recuerdo que en cada comunidad es diferente en cada comunidad la fiesta de de la noche de muertos porque eso es algo que esperamos con alegría se realiza diferente en este caso se hace velación toda la noche o sea que este día del primero toda la noche se quedan aquí con sus seres queridos hasta el día de mañana 2 de noviembre y pues debe ser hermoso ahorita es temprano no nos va a tocar verlo vamos a ir a otras comunidades a ver la velación pero pues por lo pronto pudimos ver este panteón bellísimo vean nada más la vista tan impresionante que tienen desde el panteón aquí en la paca anda y pues invitarlos a que se haga turismo responsable sobre todo responsable y con mucho respeto hacia las tradiciones y pues vengan a visitar las damas islas del lago de pátzcuaro está janizio está yunwen está tecuena está la pacanda pueden venir desde los diferentes muelles que hay en alrededor de largo en este caso pues es desde ucas anastacua y tomamos una lancha para venir para acá invitarlos a que agenden algún año a visitar y vivir esta impresionante tradición con mucho respeto por favor y aprender como yo estoy aprendiendo el día de hoy como les estoy mostrando miren aquí hay un caballito son tradicionales también especialmente en cuanajo en la comunidad de cuanajo me sorprende mucho ver un caballito aquí en la isla de la paca anda por aquí está vamos a ver el nombre de la persona pues este es el panteón de la isla de la paca anda me quedé estoy sigo impresionada de lo bello de lo hermoso que es por acá están las familias arreglando trayendo la flor para dejar bonita la la tumba y pues contentos por esperar a nuestros seres queridos a sus seres queridos esta noche y velarlos pues durante toda la noche con la familia bueno pues platicando con las autoridad de autoridades aquí de la isla de la paca anda me comentan que hay un evento cultural al rato en la en la noche y pues les voy a leer el las danzas que van a estar por aquí va a estar una danza de yunuen va a estar una pire y una las los pire y son cantantes pues cantan en purépecha muy bonito la música tradicional de por acá se llama tzitziki pirey y está una danza de la paca anda está el trío chatini con jose fin con jose finita pirey acuérdense que ya tenemos una entrevista con jose finita pirey y saludos hasta san lorenzo están los cúrpites de san juan nuevo y la pirey elena baltazar una danza de la de la tecuena y un trío chupiri jimpani va a estar bien bonito el evento cultural me comentan que si vienen muchas personas durante la noche a ver la velación y pues también venden cena por aquí en el camino está el evento aquí en la cancha lo van a encontrar luego luego subiendo y pues el panteón que es impresionante entonces los invito a que en algún año se tomen el tiempo de venir a la isla de la paca anda y vivir por aquí esta bonita fiesta además de que las personas son bien amables todas te ayudan todas te platican sobre sus tradiciones y pues la vas a pasar bien en la isla de la paca anda pues de esta forma terminamos un capítulo más de michoacá intercultural la verdad estoy bien impresionada con lo que acabo de ver en este hermoso panteón yo vine a la paca anda sin saber lo que iba a encontrar y vean encontré tradiciones bien bonitas me quedo sin palabras de ver el lago como se ve de hermoso desde aquí desde esta isla que es la paca anda la más grande del lago de pátz cuero y pues invitarlos a que cuando vengan a michoacán a vivir la noche de muertos visiten también la isla de la paca anda la isla de yo no en la tecuena todas tienen tradiciones impresionantes y puedes comentarles hoy aprendí que en todas las islas se hace velación en el panteón durante toda la noche el primero de noviembre para amanecer el 2 así que los invito a venir a michoacán y a disfrutar de estas tradiciones a ser responsables y a respetar las tradiciones de por acá saludos gracias gracias